El FII es tu fiel amigo, El FII es el sabio andar El FII estará contigo, siempre te enseñará a vivir El FII es cariñoso y tranquilo, siempre está alegre y juguetón Te llevará a un tomágico, con sus amigos te hará cantar y disfrutar Conocerás el mar, su inmensidad, para ser feliz El FII es tu fiel amigo, El FII es el sabio andar El FII estará contigo, siempre te enseñará a vivir El FII es tu fiel amigo, el FII es el sabio andar